Buenos días, bueno, pues voy a un poquito aclarar y a explicar pues todo lo que trajo mi vídeo de la tortilla, la lumbre, los incendios, bueno, me pusisteis muchos comentarios, estabais enfadados, algunos preocupados, a gente lo entendía, a gente no, porque estabais preocupados por el fuego que estaba haciendo, y yo sé que en esos momentos había muchísimos incendios en España, en mi pueblo había incendios, quizás no tomé consciencia de esto y no expliqué, por eso entiendo, no me enfadé con vuestros comentarios, entiendo y al contrario, me gustó mucho, porque eso quiere decir que tenéis conciencia y que queréis que eso no suceda. Ante todo, muchísimo cuidado, siempre, 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 siempre que hacéis un fuego en la naturaleza, tenéis que saber dónde lo hacéis y cómo lo hacéis. ¿Por qué yo hice esa tortilla en mi huerto y por qué la hago y por qué yo cocino en mi huerto? En primer lugar, donde yo vivo, ya sabes que yo vivo en el norte de Europa, llueve mucho, está siempre húmedo, podemos hacer fuego en lugares privados, podemos hacer fuego en nuestro jardín, en nuestros huertos, este es mi huerto. Os voy a explicar, mi fuego está aquí, está cocinando ahora, pues mire, ahí justamente yo tengo una bomba de agua y os la voy a enseñar, voy a coger el teléfono. Mire, ¿ves mi fuego ahí? Pues mire, mi fuego está ahí y mi bomba de agua está ahí, está a 10 pasos. Esta es mi bomba de agua. Yo siempre tengo una cachempora de agua al lado cuando hago fuego. Incluso aquí, que es húmedo, yo siempre tengo cuidado, eso tenéis que tenerlo siempre presente. Bueno, pues ahora os voy a enseñar mi huerto, vais a ver. Y bueno, pues esta es la pradera, esta praderita se la hemos sembrado para las abejas, está enfrente de sus cormenas. Y ese es el invernadero, ese invernadero lo hemos agrandado este año, lo hemos hecho nosotros, porque aquí al ser tan húmedo, la verdura de verano se estropea, los tomates, los pimientos con la humedad, entonces los tenemos que plantar en el invernadero. Este es mi invernadero. Lo regamos así, no sé si se llama goteo, le hemos puesto unas botellitas y cuando la botella se llena, pues ya está, lo regamos una vez por semana y como veis funciona, porque nos están dando muchísimos tomates. Bueno, estos son unos de mis preferidos, me lo voy a comer. Esto es tan buenísimo. Y bueno, pues venid, estos son pimientos, tengo dos o tres especies de pimientos, estos son pimientos rojos, esto es una parra, esta parra me la traje también de mi pueblo. Miren, veis aquí, este año nosotros hemos plantado fuera, queríamos experimentar, queríamos ver a ver si funcionaba y si no se iban a estropear, y ha funcionado, porque casi no ha llovido, o sea que el cambio climático existe, esos que dicen que no existe, yo a esos le doy una azada, porque todos los agricultores sabemos perfectamente y sabéis que sí que existe. Y bueno, pues hemos plantado estos tomates, ya veis todos los que tenemos, tengo que recogerlos después, porque ahí ya hay muchos. Este año tengo mucha cosecha, no sé ni qué voy a hacer con tanta. Todas las coles que tenemos aquí para el invierno, estas ya son para el invierno, tengo coles blancas, coles rizadas, tengo... Pues ahora lo voy a mostrar. Mira, nos está siguiendo esta mariposa blanca. Col rizada, que a mí me encantan, que parece una palmerita ahí. Ahora está de moda la caleta, me la llaman, cale, que los vegetarianos están trayendo todas las viejas verduras a la moda. Nuestros antepasados ya están cansados de comerla. Bueno, pues miren qué bonitas, son preciosas. Acergas también, estos son coles de Bruselas que tengo también. Estos son también judías verdes, que las hemos sembrado un poquito así retrasadas, pero ya están floreciendo, a ver si nos da. Porque como empieza a llover aquí... Y mira, os voy a enseñar una cosa, que esto sí que os va a encantar, porque es una cosa que nos recuerda mucho nuestra infancia. Venid. Miren, vais a ver cómo esto os recuerda al otoño. Esta calabaza tan mítica de los cuentos. Pues con esta calabaza vamos a hacer cremas, vamos a hacer platos, ya vais a ver, vamos a hacerlo. Voy a hacer algunas recetas en mi canal, está muy buena. Y miren, esta es grandísima, mire. Pues con esta, ¿qué vamos a hacer? Dadme ideas, decidme en un comentario. Y bueno, pues esto es más o menos nuestro huerto. Aquí es donde pasamos por los fines de semana. Nos gusta muchísimo estar aquí, nos relaja muchísimo. También tiene mucho trabajo. Bueno, os voy a enseñar. Nosotros tenemos... Este huerto tiene muchos manzanos, miren, de diferentes especies. Como veis, están cargados. Miren, todas las manzanas que hay, hay muchas en el suelo. Bueno, dicen que cada persona tiene un árbol preferido. ¿Cuál es el vuestro? Decídmelo en un comentario. El mío es el naranjo. Me encantan las naranjas. Y bueno, yo creo que ya no tengo nada más que enseñaros por hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Por haberme acompañado en esta visita por el huerto. Y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse a mi canal si no lo habéis hecho, por favor. Venga, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!